Y tú quieres hablar, y la voz no te sale. Las sábanas te ahogan, y la muerte no vale lo que cuesta la vida, y la herida cerrada se convierte en la herida que desangra tu aliento. No hay herida pequeña, no hay dolor incruento, si la vida se escapa gota a gota y sin gritos, alumbrando el recuerdo, cicatrices descritos. Y tú quieres hablar, y tienes la garganta tan llena de pesares, tan áspera, con tanta voz de golpe en un atolladero, que la sangre te hierve al fondo de un tintero. En el fondo del vaso encuentras las razones, y en las horas de espuma, llenas de tiburones, pierdes las horas, las posibilidades, el fruto del minuto, la flor de las edades. Se te quedó olvidado un amor pequeñito, el camino a la escuela, tu libro favorito, a cambio de un vacío de lo más absoluto. El hombre del espejo desembolsa un tributo, que firmes compromisos, fírmalas sin razón, de una libra de carne próxima al corazón, que el mercader exige. Y te mientes, acaso, que el que vive no elige, y te olvidas, y olvidas que has vivido una vida, en que tú fuiste tú sin frenarte una brida, preguntándote cuándo bajaste la pendiente y sacaste carné de excombatiente. El saldo de tus días cayó en la bancarrota, porque nunca luchaste por miedo a la derrota. Hoy, en cambio, te sabes aún más derrotado, que por haber perdido, por no haberlo intentado. Andas la madrugada con putas y poetas, esperando a que pase otra vez el cometa. Pagas porque te digan la bienaventuranza, leyéndote en la mano una raya de esperanza, y así, pegando tumbos y cayendo en los charcos, apretando los dientes, vas quemando los barcos. Confías, como el mínimo y dulce Francisco, en convencer al lobo de no darte el mordisco, como si tú le hurtaras los ases al fullero, como si uno pudiera no pagar al barquero. Las ilusiones son tan buena medicina, como cualquier dios de cualquiera doctrina. Eso sí lo aprendiste, el hacerte ilusiones, el opio de los libros y las televisiones, cualquier cosa que sirva para llenar la panza, y taponar los huecos que deja la añoranza. Y querías hablar, y al cabo te das cuenta de que tu voz también la tenías en venta. Que no tienes discurso, que tienes todo dicho. Era tan poca cosa que te viene ancho el nicho. Vestirás un cadáver de exquisita elegancia, y dejarás un rastro de ninguna sustancia.